El conductor de un camión de mudanzas de origen tapatío quedó atrapado en la horrenda calle desde mayo de la colonia Bobadilla, donde el hombre al parecer no conoce las calles del puerto y por eso decidió meter su vehículo con varias toneladas de peso sin medir el riesgo y pagó las consecuencias. Esto sucedió justo donde esa calle 10 de mayo hace esquina con exiquio corona, esta una calle que desde hace tiempo causa muchos problemas y en esta ocasión como en otras, ha quedado dañada debido a la corriente de las lluvias, quedando completamente intransitable en por lo menos tres cuadras, desde la calle Gennaro Padilla hasta Tampico, que igual están inutilizadas. El conductor del pesado camión cargado de muebles quedó atrapado entre el pedregal y las profundas zanjas por varios minutos. El hombre intentó en vano desesperadamente tratar de sacar el camión de varias toneladas de peso sin lograrlo. Estaba completamente atascado. Sería necesario el apoyo de una grúa de gran capacidad para sacar la unidad de la mejor manera para no dañarla más. Algunas personas intentaron darle ayuda, quitando y poniendo piedras mientras que el motor del camión rugía, pero por mar que se esforzaba, no lograba salir de la trampa. Pero literalmente, esto era una misión imposible sin el equipo adecuado, como es el caso de una gran grúa para ayudarlos a salir de ahí. Finalmente, el conductor sudoroso y cansado se dio por vencido e informó a su empresa en Guadalajara sobre lo sucedido para solicitar una grúa y salir finalmente de esa horrible calle, que se vuelve intransitable cada año por varias semanas, hasta el término de la temporada lluviosa, cuando la comuna cierra el círculo vicioso y la vuelve a cubrir solo con tierra. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.